Ya estamos listos. Es que ya buscamos en línea los restaurantes A+, o Cutting Edge, que nos quede más cerca. ¿Y por qué, Cutting Edge? Porque son los negocios en este programa del Condado Maricopa con sistemas para cada día cumplir al máximo con la seguridad, con prácticas consistentes y con monitoreo voluntario y constante. Usted también debe saber, porque no solo es que la comida sea buena y el lugar limpio. ¡Vámonos, mi amor! Cutting Edge es el programa de A+, o 10, de comida más segura para la salud suya y de su familia. ¡Suscríbete al canal!